¡Hey con amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a otro video de este canal. Continuamos con las recomendaciones de lectura y en esta ocasión le toca a mi saga favorita en el mundo de los videojuegos. Estoy hablando de Halo. Así que basta de charla, ¡comencemos! Por lo general, cuando escuchamos la palabra Halo, lo primero que se viene a la mente es el jefe maestro. Pero déjenme decirles que la mayoría de las grandes historias de este universo no tienen como protagonista al jefe maestro. O incluso a los icónicos Spartans. Y un claro ejemplo de esto es Halo 3 ODST. Claro, en el mundo de los videojuegos. Y en el mundo de los cómics Halo Helljumpers. Historia en la que seguimos a dos personajes que justamente fueron secundarios en el juego mencionado anteriormente. Dodge y Romeo ahora son los personajes centrales de esta historia. En la cual tienen un gran desarrollo de personaje y nos brindan una excelente historia a lo largo de sus cinco números. Y sí, tal vez es una historia un poco corta, pero créanme, vale la pena leerla. Al igual que el título anterior, esta historia no contiene al jefe maestro, pero sí contiene Spartans. Específicamente, al equipo negro. Una nave de la ONI que transporta un equipo de Spartans y una nave del Covenant aterrizan en una luna Forerunner. E inicia una carrera para descubrir los secretos que ésta guarda. Esta historia tal vez les haga recordar Halo 2. Ya que podemos ver la perspectiva tanto de los Spartans como del Covenant. Ver las cosas que los motiva y los ideales que tiene cada uno de los bandos. Sin duda alguna, una gran lectura del universo de Halo. Esta historia está centrada en uno de mis personajes favoritos del universo de Halo. Linda, la excelente francotiradora del equipo azul, emprende una salida en solitario para matar a un científico rebelde en un planeta aislado. Pero todo se va a complicar cuando Linda comprende por qué el científico se volvió rebelde. Y también descubre que ha construido una pequeña comunidad completamente alejada del resto de la galaxia. Esta historia nos presenta a una Spartan que lucha entre seguir las órdenes de los de arriba y lo que ella realmente cree que es correcto. Sin duda alguna, una gran historia del universo de Halo, protagonizada por una de las mejores Spartans de este universo también. Daño colateral Daño colateral no es solo una gran historia del universo de Halo. Es un buen punto de partida para los que se quieran adentrar más a este universo o para los que apenas se van a adentrar a este gran universo. Y esta historia se incluye al jefe maestro. Algo bastante interesante y muy oscuro del universo de Halo es que el proyecto Spartan fue diseñado para combatir una insurgencia humana. O sea, los Spartans fueron creados para eliminar humanos, pero las circunstancias se acomodaron para que estos se volvieran los protectores de la humanidad ante la gran amenaza llamada Covenant. Daño colateral explora un poco esto, ya que el jefe maestro y el equipo azul deberán trabajar junto a los insurreccionistas locales para combatir al Covenant. La mayoría de los cómics de Halo, en la cuestión de su arte, tratan de ser lo más realistas que se pueda. Y este cómic le da un pequeño giro a eso, ya que su estilo es un poco más caricaturesco y exagerado. Pero resulta ser un verdadero cambio fresco y bastante agradable. A algunos tal vez les guste, a otros tal vez no este arte, pero sin duda alguna, la historia es una verdadera joya. Tal vez una de las historias más increíbles y perfectas del universo de Halo. Y tal vez una de las historias más subestimadas de este universo también. Algo bastante común en los videojuegos de Halo es que no vemos humanos civiles. Realmente es algo raro de ver. Claro, en Halo Reach sí los pudimos ver en una misión, pero no es algo recurrente. Y en esta historia podemos ver un poco de esa parte, ya que el jefe maestro y un grupo de humanos intentan sobrevivir en medio de una invasión Covenant. Es una historia realmente maravillosa, ya que sí, tenemos al gran jefe maestro aquí. Pero también podemos ver esa parte del humano civil viviendo y sobreviviendo ante el poderosísimo Covenant. Digo, hemos visto la perspectiva desde un soldado, un ODST. Pero al final es alguien con entrenamiento y que puede sobrevivir. En cambio un civil, por supuesto, lo va a vivir diferente. Y ese es el plus de esta historia. Esta novela está destinada a llenar el vacío entre Halo 2 y Halo 3. Esto hace que a diferencia de los otros títulos, tal vez sí se tenga que leer con un poco de contexto. O sea, sí, haber jugado Halo 2 y Halo 3. Y para los amantes como yo de este gran universo, creo que es una lectura obligatoria. Insisto, la trama con los sobrevivientes humanos es una de las mejores historias del universo de Halo. Y si ya jugaste los videojuegos y quieres más de Master Chief y buscas una gran historia, Halo Uprising es lo que estás buscando. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les gustara. Recuerden que este no es un top, no están acomodados en orden de importancia. Son recomendaciones de lectura por si se quieren adentrar más a este universo de Halo. O incluso si son nuevos o nunca han jugado a esta gran saga, tal vez la lectura les llame la atención y se animen a jugar los videojuegos también. Más adelante vendrán más recomendaciones del universo de Halo, pero si ustedes quieren dejar algunas en los comentarios, pueden hacerlo y los estaré leyendo. Sirve que hacemos más grande nuestra biblioteca Geek. Si les gustó el video, dejen su like, compartan, comenten y si no están suscritos, suscríbanse y ya saben que eso me ayuda mucho. Muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a este pequeño canal y por regalarme unos minutos de su día. Espero que les gustara este video y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.